Si las miradas pudiesen matar, estaríamos muertos, convertidos en piedra de un solo vistazo. Este es el mito de Medusa. Una mujer monstruosa, temida por todos los hombres en el campo de batalla y fuera de él. Pero será desafiada por un enemigo sorprendente. Tras esta historia se oculta una pasmosa realidad. ¿Se inspira el monstruo más famoso de Grecia en los cadáveres humanos? ¿Y se basa su historia en la ciencia, como vemos en nuestro cielo nocturno? Descubriremos el significado oculto que hay tras una de las más grandes historias jamás contadas. La búsqueda de la cabeza de Medusa. La lucha de los dioses. Medusa. Esto, otrora, era un jardín. Ahora es un cementerio sembrado de cadáveres. Medusa. Con cada cara congelada en un momento de terror. El momento fatal en el que miraron a Medusa. Su mirada penetra en tu ser y te petrifica desde dentro. El mito de Medusa nos ha cautivado durante casi 3.000 años. Hoy, su imagen sigue siendo reconocida al instante en el mundo entero. La Medusa que a menudo vemos representada en ánforas es una mujer con colmillos de jabalí y serpientes en la cabeza, en lugar de pelo. A veces tiene barba. Con frecuencia hace muecas. Nos mira directamente con la lengua saliéndole de la boca y sus ojos clavados en nosotros. En la antigua Grecia, los mitos daban sentido a un mundo confuso. Sus relatos recogían la historia, explicaban la naturaleza y dictaban cómo se debía vivir. El mito de Medusa no era una excepción. Enseñan lecciones a la sociedad y le ayudan a organizar las cosas. Yo creo que la historia de Medusa nos ofrece una perspectiva de ciertos valores de la sociedad de la antigua Grecia. Sin duda, nos ofrece una especie de rico retrato de la experiencia de los hombres, en el sentido de que todos en algún momento pueden haber sentido que sus vidas estaban completamente bajo el hechizo de alguna mujer. Medusa puede aplastar a un hombre con una simple mirada penetrante. Es un poder que la convierte en prácticamente invencible. El mito de Medusa Medusa despierta numerosos miedos en la gente, especialmente en los hombres. Es la imagen de una mujer todopoderosa cuya mirada no se puede evitar, cuya mirada ve a través de ti y deja al descubierto todo lo que hay en tu interior. Puede congelarte en el sitio y en cierto modo devorarte y consumirte. Los hombres en especial temen mucho este tipo de mujer fuerte. Para los antiguos griegos, la imagen letal de Medusa era una de las más aterradoras de toda la mitología. Pero no siempre fue un monstruo. Según el mito, Medusa en otro tiempo había sido una mujer encantadora. Todos los hombres de Grecia querían poseerla. La describen como una mujer hermosa, con un largo cabello suelto. Todos los pretendientes quieren casarse con ella. Es la envidia de todos. Pero Medusa no puede casarse. Es una sacerdotisa de Atenea, la diosa de la guerra. Y ha jurado voto de castidad eterno. Atenea es la diosa patrona de la gran ciudad de la antigüedad, Atenas. Además es una diosa virgen. El sexo no forma parte de su mundo, está fuera del alcance del deseo de cualquier varón. Las servidoras de su templo tenían que ser vírgenes para que dedicasen sus energías no a asuntos domésticos y al cuidado de los hijos, sino al servicio de la diosa. Medusa, la horrible imagen del mal, nace como símbolo de pureza. Esta es la historia, pero ¿podría estar basada en la realidad? El templo de Atenea no es ningún mito. Todavía sigue en pie, en lo alto de la Acrópolis, en Atenas. El Parthenon. En griego significa lugar de la virgen. Cuando se terminó en el año 430 a.C., se elevaba sobre la ciudad de Atenas. Toda gran ciudad debía tener un gran templo. Es como cualquier ciudad de hoy en día que tiene su estadio deportivo o algo así. Así que Atenas, que era la ciudad más prominente de la antigua Grecia, también quería tener un templo que estuviera a la altura de su magnificencia, de modo que construyeron el Parthenon. En el centro del templo se alzaba una colosal estatua de Atenea de casi 12 metros de altura, esculpida en mármol y oro. Era una de las imágenes más impresionantes del mundo antiguo. En el mito, aquí es donde se fragua el trágico destino de Medusa. La belleza de Medusa está prohibida. Está entregada al servicio de Atenea. Pero un pretendiente no permitirá que su voto de castidad se interponga en su camino. Poseidón, el dios del mar. Poseidón representa el poder masculino eminente. Es el dios del mar y el dios de las tormentas y de los terremotos. Los terremotos no actúan con sutileza, sino con contundencia. Si se enfadaba tan solo un poquito, podía explotar violentamente y hacerte mucho daño. En un ataque de pura lujuria, Poseidón actúa. Y viola a la sacerdotisa virgen. La violó en el templo de Atenea. Fue un acto sacrílego. Le robó su virginidad. Y desde luego este es un crimen en cualquier lugar del mundo. Medusa está destrozada. Le han robado la inocencia. Su vida ha cambiado para siempre. Fue víctima de una violación, así que ya no era elegible para un matrimonio normal según las costumbres de la época en Grecia. Tampoco era virgen. Por lo tanto, no podía dedicar su vida al servicio de una diosa. Para algunos ritos religiosos, tenías que purificarte si habías tenido relaciones. De modo que tener relaciones dentro del templo suponía profanar este espacio. De ahí la ira de Atenea, que está furiosa. Pero no con Poseidón. Él es un dios varón poderoso, de modo que es lo que cabe esperar de él. A ojos de Atenea es Medusa quien merece ser castigada. La víctima está a punto de convertirse en acusada. Atenea forma parte del grupo de los chicos. Desempeña un papel que la coloca en el campo masculino. Se pondrá de parte de los hombres. Esto refleja una sociedad en la que las mujeres estaban consideradas una propiedad. Llegado un momento, se reconoce que la violación resulta dañina para la mujer. Pero en la mayoría de estos mitos no vemos que se muestre simpatía alguna. Y la mujer que ha sido violada, además, es castigada. Atenea impondrá una sentencia devastadora sobre su confundida sacerdotisa. transformará a Medusa, de bella, en bestia. Su nueva imagen guardará una aterradora semejanza con la de una visión frecuente y real en Antigua Grecia. Los cadáveres humanos. Medusa, la atroz bestia con pelo de serpiente de la mitología, es capaz de convertir a sus enemigos en piedra con una sola mirada. Antaño, era la mayor belleza de toda Grecia, deseada por hombres y dioses. Pero después de que Poseidón la violase, el mundo de Medusa cambió para siempre. La historia de Medusa es una tragedia al no ser la autora de los hechos. Fue Poseidón el que la violó en el templo de Atenea, pero es a ella a quien convierten en un monstruo horrible. En el mito, la diosa Atenea maldice a Medusa sin previo aviso. Esta comienza a sufrir una transformación angustiosa. Se araña desesperadamente el rostro. Su piel se agrieta y se seca. Y su largo cabello sedoso se convierte en una masa retorcida de serpientes venenosas. La horrenda transformación de Medusa está casi terminada. Pero todavía queda algo más. Tendrá que soportar el aspecto más poderoso y doloroso de la maldición. Se convertirá en una persona cuya simple mirada convertirá a la persona observada en piedra. Esto la aislará de toda la sociedad humana. Medusa ya no podrá relacionarse con nadie más. Lo que Atenea ha hecho ha sido condenar a esta pobre chica a una especie de reclusión solitaria para el resto de su vida. Por el trágico delito de ser violada, Medusa ha perdido su estatus, su belleza y su capacidad de mirar a alguien sin matarlo. Ahora, el golpe final. Es desterrada a una isla remota y aislada de por vida. Medusa tendrá que vivir con esta maldición para siempre. Y las cosas no cambiarán en toda la eternidad. Lo único que importa es que su jardín de piedra crece cada vez que alguien intenta acercarse a ella. En el mito, Medusa se ha convertido en un tipo de monstruo llamado gorgón. Un nombre que procede del término del griego clásico que significa terrible. La gorgona es un monstruo horrible. Tiene la piel escamosa y unos enormes ojos altones y puede convertirse en piedra con solo mirarte. Las tradiciones más antiguas que tenemos referidas a las gorgonas mencionan a Medusa. Medusa se convierte en el primer ser humano que es transformado en una de estas bestias repugnantes. En el mito griego, las gorgonas representan la encarnación física de la muerte. De hecho, la muerte es lo que las inspiró. Los ojos abiertos de par en par, las marcas en el rostro, el rostro hinchado en sí, la piel retirada hacia atrás con los dientes saltones y la lengua hacia afuera se inspiraron en la visión de un cadáver. En los días posteriores a la muerte, la piel de un cuerpo humano empieza a encoger alrededor de las diferentes partes del cuerpo. La cara se hincha grotescamente, los ojos se salen de sus cuencas y la lengua se hincha y se sale de la boca. Gradualmente, el cadáver va mutando de hombre a monstruo. En fotografías de cadáveres vemos todos estos cambios característicos de las gorgonas. Hoy no estamos familiarizados con esto. Nos apartamos de la muerte muy pronto. Tenemos especialistas que se ocupan de los cadáveres. Pero la verdad es que en la antigüedad no podían aislarse de esto. La gente convivía con ello. La muerte estaba por todas partes en el mundo antiguo. De hecho, muchos otros monstruos históricos se inspiran en cadáveres. En el calendario azteca encontramos exactamente los mismos rasgos. Tenemos los mismos ojos enormes, la nariz ancha, la mueca de rictus, la lengua saliente. Lo vemos en el dios Ves de Egipto. En la India hay muchos de esos mismos rasgos. En el Rajul, el demonio responsable del eclipse. En el sudeste de Asia, Rangadag, el demonio que secuestra niños, también tiene enormes ojos altones y una lengua que se le sale de la boca. La importancia de este símbolo gorgón en numerosos lugares diferentes del mundo antiguo nos da la perspectiva de lo extendidos que estaban estos mitos. En la historia, Medusa ahora es una gorgona. El rostro mítico de la muerte. Pero su transformación física solo es el principio de su castigo. Su horrible imagen la convertirá en una paría. Pero su poder petrificador hará de ella un objetivo. Porque el guerrero que decapite a Medusa poseerá la ventaja definitiva en el campo de batalla. Su cabeza seccionada seguirá convirtiendo a los hombres en piedra. Hombres de todo el Mediterráneo se proponen matar a Medusa y obtener ese poder. Uno de ellos se juega algo más que la gloria. Su nombre es Perseo. Y su búsqueda de la cabeza de Medusa es una de las mayores aventuras de la mitología. La historia de Perseo comienza en Argos, una región real del sur de Grecia. En la antigüedad muchos mitos se situaban en lugares concretos. Esto era importante para la gente que vivía en esos lugares, porque podían decir que estaban relacionados con uno de esos héroes divinos. En el mito, Argos está gobernada por un tirano llamado Acrisio. El rey tiene un problema. No tiene heredero varón. El mundo griego intentaba conservar la propiedad dentro de la familia. Y la forma de conservarla era dejársela al hijo primogénito o al heredero varón mayor. El único descendiente de Acrisio es su hija, Danae. Y ella no tiene hijos. De modo que el rey consulta a una profetisa para preguntarle si su hija le dará alguna vez un nieto. A Acrisio le profetizaron que su hija tendría alguna vez un niño y ese niño se haría mayor y lo mataría. Cuando se entera de que su futuro nieto lo matará, se asusta. Debe evitar que ella tenga un hijo. Y eso para empezar. Ese miedo al cambio generacional, a perder el poder ante la siguiente generación, era real. Si tenías un hijo y algo que valía la pena, llegado un momento tenías que vigilar de cerca a ese niño. Presa del terror, el rey trama un plan para salvar su pellejo. Acrisio encerró a su hija, Danae, en el interior de una torre en la que nadie podía verla. Era una existencia bastante miserable. Danae está atrapada sin aire fresco y prácticamente sin comida. Esta es la vía que el rey ha encontrado para matarla sin mancharse las manos de sangre. El rey sigue esperando que llegue la noticia de que su hija ha muerto. Y está muy sorprendido porque no acaban de informarle de que ha muerto, de hambre o de sed. Un tiempo después, empezaron a ver luces y a oír ruidos y sonidos procedentes de la torre. Así que Acrisio fue a ver qué hacía su hija. El rey entra en la cámara de su hija y descubre para su horror que Danae no solo sigue viva, sino que es madre. De un hijo. Perseo. Acrisio está desconcertado porque alguien ha accedido a su torre segura y ha fecundado a su hija. Pero el padre del bebé no es un hombre mortal. Es el rey de los dioses griegos. El mujeriego más prolífico de la mitología. Zeus. Zeus, que ha seducido a tantas mujeres en tantísimos mitos, ve a Danae a través de las rejas y se enamora de ella. Así que se acerca a ella en la única forma en la que podía atravesar los barrotes, en forma de lluvia de oro. Adoptó la forma de una cascada de oro y se vertió en la habitación y de esa forma pudo hacerle el amor. La lluvia de oro de Zeus podría haber sido inspirada por un fenómeno natural real que recibe el nombre de Perseo. Quizá la lluvia de meteoritos más impresionante y más visible en el cielo es la de las Perseidas. Parece una lluvia de oro. Si se han parado a verla en agosto, habrán visto las líneas individuales de un color amarillento. En las mitologías de todo el mundo, las mujeres pueden ser fecundadas por varias fuerzas naturales, no sólo por la lluvia de oro que tenemos en la leyenda de Perseo. Tenemos mujeres y animales que a veces son fecundados por el viento, y a mujeres que son fecundadas por el sol. Perseo nace divino y mortal a la vez. Es un tipo de héroe conocido como semidios. La idea del semidios implica que esta persona tiene algunos rasgos muy divinos, poderes divinos, pero al mismo tiempo es mortal. Puede morir. Los griegos quizás inventaron esta idea del semidios porque querían acercarse a los dioses lo máximo posible, crear imágenes de sí mismos lo más próximas a ellos. Para cumplir su destino como semidios, Perseo debe sobrevivir primero a la ira de su abuelo. El rey Acrisio teme que el niño cumpla la profecía que le atemoriza y lo mate cuando se haga mayor. Su primer impulso es asesinar a ambos, madre e hijo, pero teme la venganza de Zeus. Así que diseña un plan para dejar que la naturaleza lo haga por él. Acrisio decidió embarcar a madre e hijo en una especie de barca y lanzarlos al mar. Danae y Perseo han sido dados por muertos, sin comida, sin rumbo y sin protección de los peligros del mar. Mientras tanto, en una tenebrosa isla más allá de las olas, Medusa añade estatuas a su jardín de muerte. Guerreros convertidos en piedra mientras intentaban capturar su cabeza. Ella posee un poder que todos los conquistadores desean, incluso conquistadores reales como Alejandro Magno. El poder de Medusa de convertir a los hombres en piedra podría haber apuñado la famosa frase, miradas que matan. Pero los antiguos griegos creían que su poder podía ser usado tanto para el bien como para el mal. En su idioma la palabra Medusa tenía en realidad una connotación positiva, significaba guardiana. Su imagen se usaba a menudo para ahuyentar los peligros. Incluso aparecía en la armadura de algunos de los guerreros más temidos del mundo. Pruebas de ello han sido encontradas en una de las cápsulas del tiempo del mundo antiguo. Pompeya. Cuando se excavó la ciudad en la década de 1830, los arqueólogos encontraron un mosaico muy grande en el que se representaba una batalla entre Alejandro Magno y el rey persa Darío. En el peto de Alejandro hay una imagen de Medusa. El campo de batalla no era el único lugar en el que se deseaban los poderes de Medusa. También la usaban para asustar a los niños. La idea era poner el símbolo en el exterior del horno. Así se evitaba que los niños abriesen la puerta del horno. Medusa era algo que los padres griegos usaban para asustar a sus hijos, para que comiesen. Cómete la comida o llamaré a Medusa para que te lleve. O sea que era algo horrendo, horrible, que hipnotizaba, aterrador. En el mito, Medusa tiene precio puesto a su cabeza. Guerreros de todo el mundo griego viajan hasta su isla remota con la intención de robar su cabeza y usarla como poder petrificante y arma contra sus enemigos. Hasta ahora, todos aquellos que lo han intentado han cometido el mismo error fatal. Mirarla primero. Las fuentes antiguas guardan cierto silencio sobre lo que podría haber pensado Medusa mientras estaba allí, viviendo su vida entre una enorme panoplia de cadáveres de piedra. Imaginamos que, sin duda, era una situación muy extraña. Había estalagmitas de personas por todas partes y ella estaba sola, pero nunca tuvo la satisfacción de poder relacionarse con nadie. Así que nos imaginamos a Medusa viviendo su vida y esperando que apareciese ante ella la siguiente persona para convertirla en piedra. Pero un héroe está decidido a romper el hechizo. Mientras Medusa languidece entre sus estatuas, Perseo se hace adulto al otro lado del mar. Cuando era un niño, él y su madre, Danae, fueron expulsados en un barco por su abuelo, el rey Acrisio. Madre e hijo debían morir. Pero el padre divino de Perseo, Zeus, los protegió. Llegaron a una isla llamada Serifos y se establecieron allí. Crece y se convierte en un joven robusto, de voluntad fuerte y muy protector con su madre. Perseo tiene una muy buena razón para ser tan protector. El monarca de Serifos tiene planes para su madre. Al rey de Serifos no le entusiasmaba demasiado tener a Perseo cerca, especialmente porque se había fijado en Danae, que todavía era una mujer joven y hermosa y quería casarse con ella. El rey trama un plan para quitar a Perseo de en medio. Exige un regalo valioso de todos sus súbditos y jura desterrar a todo aquel que no cumpla. Sabe que Perseo es pobre y que no podrá ofrecer nada. Perseo es un joven sin padre y sin familia. Y no tener padre en la antigua Grecia significaba ser un marginado social. Así que no tiene nada que entregar al rey. Perseo está arrinconado. Si se exilia, su madre se verá forzada a contraer un matrimonio no deseado. Y eso la separará de él para siempre. Toma una decisión impulsiva que tendrá consecuencias mortales. Perseo dice, bueno, no podré comprar un gran regalo porque soy pobre, pero haré algo que nadie ha hecho jamás. Te traeré la cabeza de Medusa. Es una misión suicida. Nadie ha regresado jamás con vida de la isla de Medusa. Pero para Perseo no hay vuelta atrás. Es una cuestión de honor. Debe traer la cabeza de la gorgona. Si tiene éxito, Perseo volverá a casa convertido en héroe. Imbuido de autoridad para desafiar al rey y proteger a su madre. Pero si fracasa, será convertido en piedra. en la mitología griega, los nombres de Perseo y Medusa están asociados para siempre. El héroe consumado y el monstruo por excelencia. Es una historia que comenzó aquí, entre estas ruinas. Esta es la antigua Micenas. Según la leyenda, esta grandiosa civilización del pasado fue fundada por el propio Perseo. Micenas era la ciudad-estado más importante de la antigüedad en la Edad de Bronce y dominaba sobre buena parte de la antigua Grecia. Durante milenios se pensó que Micenas, al igual que Perseo y Medusa, era un mito. La única referencia que había sobrevivido estaba en el relato épico de Homero, la Ilíada. Pero a finales del siglo XIX se redescubriría una civilización perdida. Usando los poemas épicos homéricos como guía, los arqueólogos del siglo XIX lograron localizar estas grandes ciudadelas antiguas. Debió de ser una aventura impresionante descubrir no sólo que Homero hablaba sobre algo que había existido realmente, sino entrar en contacto directo con esa realidad. Micenas se encuentra cerca de Argos, la ciudad en la que Perseo nació en el mito. Su ruina son una ventana al pueblo que inventó la historia de Perseo y Medusa, los antiguos griegos que usaban la mitología para explicar misterios de la vida. Las estructuras de la ciudad son tan enormes que las generaciones griegas posteriores creyeron que habían sido construidas por dioses. Contemplaban las ruinas de aquellos palacios y veían construcciones monumentales, el tipo de obra que no se imaginaban construyendo, algo que sólo los héroes podían hacer. De estas ruinas nació la historia de Perseo. El héroe recordado por haber fundado esta ciudad y por haberse enfrentado a Medusa. Es el reto por excelencia. Perseo lo acomete con las bravatas de un muchacho que está ansioso por demostrar que es un hombre. Pero está pésimamente preparado para la tarea que tiene entre manos. Perseo no tiene armas, ni experiencia, ni idea de cómo matar a su objetivo. Otro elemento que hace tan aterradora a Medusa es que no sabían exactamente qué aspecto tenía. Todos los que la habían visto antes de Perseo no habían vivido para contarlo, así que lo único que él sabía era que este monstruo era tan horrible que si la mirabas no podías moverte y te convertías en piedra. Se marchó y comenzó su aventura. Y no tardó mucho en darse cuenta de que no sabía hacia dónde iba. Pero como suele ocurrir con los héroes y especialmente con los héroes cuyos padres son dioses, enseguida se encontró con ayuda sobrenatural. Perdido en un yermo, Perseo hace lo que muchos griegos antiguos habrían hecho en las mismas circunstancias. Reza. Y los dioses le escuchan. Su padre, Zeus, envía a un mensajero divino, Hermes, que le entrega a Perseo algo para empezar. Un par de sandalias aladas. Una de las cosas que Perseo tiene que hacer es recorrer largas distancias muy rápido. Y en una era sin aviones, Hermes le ofrece la solución. Sandalias con alas que él mismo, como mensajero de los dioses, usa y que entrega a Perseo. Con ellas puede volar por todos los continentes a gran velocidad. Bueno, más rápido que un jet. Ahora que ya tiene alas, lo que Perseo necesita realmente son armas. Perseo lo tiene todo a favor. Es de sangre divina, tiene grandes poderes. Se han ocupado de él hasta que ha alcanzado la cúspide de la virilidad. Está preparado para enfrentarse a estas bestias repugnantes, pero necesita más. Necesita tener tecnología. Hermes da una buena pista a Perseo. Le aconseja que localice a las ninfas estigias. Unas mujeres hermosas que poseen las armas mágicas que necesita para matar a Medusa. Las ninfas son unas divinidades femeninas, asociadas con los elementos naturales en los que habitan. De modo que están en los manantiales, en las montañas, en los árboles. Normalmente son objeto de un deseo sexual profundo y poderoso. Y de ahí surge el concepto de la ninfomanía. El paradero de estas ninfas es un misterio. Solo tres mujeres horribles saben cómo encontrarlas. Las hermanas Grayas. Han sido brujas viejas y marchitas desde el día de su nacimiento. Y no les gustan las visitas. Perseo debe hacerlas hablar para salvar a su madre y sobrevivir a su encuentro con Medusa. Es una batalla que todavía podemos ver en los cielos nocturnos actuales si miramos con atención. Medusa, una gorgona letal, ha convertido a innumerables guerreros en piedra. Pero alguien sigue persiguiéndola. Perseo. Y quiere su cabeza. Para triunfar le harán falta algo más que las bravatas de un joven. Perseo necesitará unas armas poderosas para acabar con Medusa. Para conseguirlas debe encontrar a las ninfas estigias. Pero solo tres horribles ancianas saben dónde viven. Las hermanas Grayas. Son muy raras. Ninguna tiene ojos, excepto uno, que se van pasando entre ellas cuando alguna quiere ver algo. Así que tienen que compartirlo. Ese ojo es muy valioso para ellas. La isla de las hermanas Grayas es un reino oscuro, en el que ni siquiera la luna brilla. Perseo usa sus fiables sandalias aladas para llegar hasta allí. Perseo no es un simple alocado musculitos, sino que también es muy inteligente. Cuando llega a la isla, se da cuenta de que debería hacer un reconocimiento del terreno y averiguar sus puntos débiles antes de seguir adelante. Cuando se percata de que tienen un solo ojo para todas, y de que son ciegas cuando no lo tienen, les roba el ojo mientras se lo pasan. Las hermanas son presa de un pánico ciego. Están en una posición miserable, como un mendigo al que hubieran robado su última moneda. Se tropiezan unas con otras intentando recuperar el ojo. Perseo ha conseguido ventaja. Exige que le digan dónde están las ninfas. Las hermanas Grayas le revelan que viven en la laguna Estigia, el cauce que separa la tierra de los vivos del mundo de los muertos. Perseo ya tiene aquello a por lo que ha venido. Arroja el ojo a la arena y asciende a los cielos. Este es el mito. Pero ¿cuál es la conexión con la realidad? Esta historia, como muchas otras en la mitología griega, podría literalmente haber caído desde los cielos. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha mirado hacia los cielos para explicar el pasado, el presente y el futuro. Muchas de las historias que conocemos giran en torno a las cosas que vemos en el cielo, a las constelaciones que vemos. Muchos mitos están relacionados con estas. En el siglo V, los griegos bautizaron a las constelaciones con nombres de seres míticos. Y en aquella época la gente no sólo veía a las criaturas míticas en el cielo como símbolos y meras representaciones, creían realmente que las constelaciones eran divinas. En los cielos hay un diseño especialmente curioso. Un héroe que sostiene una espada curva y la cabeza de una gorgona. Esta es la constelación conocida como Perseo, un anteproyecto celestial del mito. Pero puede que haya algo más en este grupo de estrellas. Podrían revelar incluso cómo se originó la historia de las hermanas Grayas. Las constelaciones en sí inspiraron partes del mito. La segunda estrella más brillante de la constelación de Perseo es Algol, y Algol es una estrella muy peculiar. En la constelación de Perseo, Algol forma una punta sobre la cabeza de Medusa. Es conocida como una estrella binaria eclipsante. Aparece como un único punto de luz en el cielo, pero en realidad son dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra. A medida que se mueven, eclipsan la luz de la otra, lo que hace parecer que Algol se apaga y vuelve a brillar de nuevo. Es un ciclo de tres días que podría haber inspirado la historia de las tres hermanas Grayas. Algol brilla mucho durante un momento y después se apaga bastante rápidamente cada tres días. Esto representa el robo del ojo, del ojo gris por parte de Perseo. Mientras intentan pasarse el ojo gris, Perseo está entre ellas y les roba el ojo. Y cuando les roba el ojo vemos que se apaga. Si eres un buen narrador y sabes cuándo va a desaparecer una estrella, puedes contar la historia cuando la estrella todavía brilla. Y después, cuando llegas a la parte de la historia en la que Perseo ha robado el ojo, puedes señalar al cielo y decir, mirad, ha desaparecido. El impacto de Algol en el mito podría no terminar con las hermanas Grayas. Algunos expertos creen que inspiró también el clímax de la historia, la horripilante muerte de Medusa. El mito continúa. Perseo va en rumbo de colisión con Medusa. Lo tiene todo en contra. Para enfrentarse al monstruo necesita el equipo de combate adecuado y lo hallará junto a la laguna Estigia, la puerta al Hades, donde se encuentra con las ninfas Estigias. Estas entregan a Perseo tres armas esenciales para su supervivencia. La espada de Zeus, el escudo de Atenea y el casco de Hades, dios de los muertos. Como James Bond recibiendo todos esos artilugios fabulosos de Q, no sólo para llevar a cabo su misión, sino porque tienen propiedades mágicas. Ahora Perseo ya está listo para cumplir su destino. Y en buena hora. En su hogar en la isla de Serifos han comenzado los preparativos de una boda real y la madre de Perseo es la reticente novia. ¿Matará a su hijo a Medusa y volverá con su cabeza antes de que sea demasiado tarde? ¿Y cómo logrará triunfar donde tantos otros antes que él han fracasado? El secreto está en su escudo. La peligrosa búsqueda de la cabeza de Medusa ha arrastrado a Perseo a un viaje de miles de kilómetros. Ahora ha llegado su momento de la verdad. Se encuentra en el umbral de la mortífera madriguera de Medusa. Los dioses le han ayudado a llegar hasta aquí, pero el resto es cosa suya. En torno a Medusa sólo hay rocas, cosas muy duras. Todos los seres vivos que podía haber alrededor se han convertido en piedra. Sin duda era un lugar inhóspito y desolado. Perseo está aterrorizado mientras da los primeros pasos hacia su destino. Pero no son pasos hacia adelante. El joven héroe camina lentamente hacia atrás. Perseo es muy listo y se da cuenta de que intentar atacar a Medusa de frente sería su fin. Lo convertiría en piedra. Así que lo que hace es coger su escudo, darse la vuelta y acercarse a ella de espaldas. Camina hacia ella, pero hacia atrás, mirándola en su escudo, y así está a salvo. Imagínense cómo aumentaba la tensión a medida que se acercaba. Creía que el escudo le protegería, pero no podía estar seguro. Perseo entra en la madriguera con suma cautela, con los ojos fijos en su escudo. un mínimo tropezón podría resultar fatal. Finalmente, Perseo ve a su objetivo. Cierra los ojos. Y asesta el golpe con su espada. Con un golpe limpio, la cabeza de Medusa rueda hacia el suelo. Sus años de tormento y aislamiento han terminado por fin. La fascinación por Medusa era enorme entre el público antiguo y, tanto si se ponían de su parte como si estaban en su contra, sin duda, habría una gran corriente de simpatía hacia esta pobre persona. Piensen en todo lo que pasó, en todo lo que perdió y en la horrible vida que el destino le había deparado. Y todo para que al final un héroe acabase cortándole la cabeza. Es un fin trágico para una figura trágica. Pero la historia de Medusa no termina aquí. Una de las cosas más extraordinarias de la cabeza de Medusa es que, incluso después de muerta, después de decapitada y guardada en una bolsa, su cabeza todavía tiene el poder para transformar a todo aquel que la mira en piedra. Medusa es imparable y aterradora, pero esas fuerzas también pueden controlarse y la historia de Perseo habla de eso. Cuando la cabeza está dentro de la bolsa, se convierte en un arma que podría usarse tanto para el bien como para el mal. Perseo es ahora el poseedor del arma más peligrosa de la tierra. Puede convertir a cualquiera en piedra. Y tiene unos cuantos objetivos en mente. Su madre, Danae, se ha quedado sola, sin nadie que la proteja del lastivo rey de Serifos. Está a punto de ser convertida en reina contra su voluntad. Para Perseo, es una carrera contra el reloj. Mientras el héroe vuelve volando a casa, queda clara lo poderosa que sigue siendo la cabeza de Medusa. Mientras Perseo vuela con sus sandalias para volver a Grecia, gotas de sangre de Medusa caen en la arena y de ellas brotan centenares y centenares de serpientes venenosas. Algunos monstruos repugnantes de la antigüedad son tan malvados y tan horribles que su sangre produce otros monstruos. Medusa es uno de los que poseen esa sangre tan poderosa. La sangre que goteaba desde su cabeza mientras Perseo volaba hacia casa, según las versiones tardías de la historia, dio origen a todas las serpientes que los romanos encontraron en el norte de África. En el mito, ha llegado el día de la boda real. El padre de la novia ha llegado desde Argos. Es el abuelo de Perseo, el rey Acrisio. Teme desde hace mucho tiempo la profecía según la cual su nieto lo matará. Perseo llega cuando la ceremonia de enlace ya está en marcha. Cuando Perseo vuelve a ser Ifos y ve que su madre está a punto de casarse con el rey, se enfada muchísimo. Así que levanta la cabeza de Medusa y dice, rey, te he traído tu regalo. Una mirada convierte al rey en piedra. Su cara se congela en un grito eterno. Pero no es el único rey al que pilla mirando. Acrisio también es petrificado. Danae ha sido salvada por su hijo. Y Perseo se ha ganado su puesto como uno de los héroes más valientes de la mitología. Su viaje desafiando a la muerte ha transformado al niño en hombre. Perseo resulta especialmente cercano entre los héroes antiguos. Es desterrado en diferentes momentos de su vida. Y solo por el grandísimo amor que siente por su madre, es capaz de superar momentos muy difíciles. Deja su marca en el mundo y se hace a sí mismo. Se convierte en un héroe real, auténtico, alguien a quien los griegos pueden admirar. Tras salvar a su madre, Perseo ofrece la cabeza de Medusa como tributo a Atenea, la diosa que creó al monstruo. Al final, quien infligió el castigo original a Medusa, herede a su poder. Hay cierto tono poético en el final de esta historia porque la cabeza de Medusa se convierte en un símbolo en el peto de Atenea. Después de todo, la terrible tragedia de esta pobre chica empezó cuando cayó en desgracia con a diosa. Atenea ríe la primera y la última. La historia de Medusa ha cerrado el círculo. Su mito termina donde empezó, en el mayor templo de la antigua Grecia, el Parthenon. Sobre él, ella y el hombre que le arrebató la vida, estarán unidos para siempre en el cielo nocturno.